Hola, ¿qué tal? Soy Juan Laborda. Lo que vamos a hacer es brevemente introducir el módulo 23 del área del riesgo de crédito, Basilea 3. En este módulo vamos a ofrecer una visión global de lo que es la regulación internacional del sistema financiero. Inicialmente vamos a refrescar las medidas adoptadas en Basilea 1 y Basilea 2. Posteriormente vamos a detallar la respuesta regulatoria a la crisis financiera y que demostró que Basilea 2 no funcionó bien. Esta reacción o respuesta regulatoria es Basilea 3. Vamos a analizar las principales medidas de Basilea 3 en relación al volumen de los requerimientos de capital del que deben disponer las entidades bancarias. La mejora de la calidad del capital de las mismas y la limitación de la prociclicidad. De manera que existan colchones frente a la evolución del ciclo económico. Se detallarán también recomendaciones cuantitativas de Basilea 3 en relación a la liquidez. De forma que se analizarán los ratios de cobertura de liquidez y el ratio de financiación estable. Finalmente se va a realizar una revisión crítica en lo que se pondrá de manifiesto las principales dudas que de nuevo surgen sobre la utilidad de Basilea 3 para alcanzar una mayor estabilidad financiera asociada a una menor probabilidad de ocurrencia de una crisis financiera o de la evolución del ciclo económico que genera una crisis sistémica. En este sentido se va a analizar la actitud del sistema financiero en la toma de riesgos, la utilidad del colchón de capital anticíclico y posibles distorsiones creadas por los ratios de liquidez.